¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy, como les pido el título, nos vamos a meter en un debate que no quiero que sea así como súper polémico ni nada, solamente quiero daros mi opinión de lo que ha sido la subida de precios, cómo me siento yo con respecto a todo esto y la decisión que he tomado al final de qué voy a hacer con los mangas que me compro de todas las editoriales y con esta sensación general que nos ha dejado toda esta subida de precios, cambios de publicidades y demás. Pero antes de empezar con todo este drama, con contaros mi opinión sobre todo esto, os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información para que puedan seguirme y estar al tanto de las novedades del canal. Sobre todo os recomiendo que me sigáis en Instagram, donde todos los días tenemos alguna dinámica nueva, ya sea en Stories o en Post, personitas nuevas, fangirleos, reels, muchísimas cosas que no os podéis perder ninguna. Me ha gustado muchísimo organizar todas mis ideas para hacer este vídeo y la verdad es que ahora mismo, estando aquí delante de la cámara, todavía no tengo muy claro si tengo las ideas bien organizadas. Lo que sí que os digo es que he tardado muchísimo tiempo en todo esto porque quería que estuvieran 100% confirmadas todas las informaciones que nos han ido dando desde comienzos de año. Era muy increíble, era muy importante, era muy sorprendente que una editorial de repente cambiara sus precios a costar 10 euros. Ya en su momento me molestó muchísimo cuando se subieron las mangas de 8 a 9 euros, no me refiero a esta editorial, me refiero a las otras en general, y ya 9 euros me parecía muchísimo dinero para un manga. Pero es que ahora estamos hablando de 10 euros, de mangas, Takumon, que tienen la misma edición, mismo número de páginas y demás a 10 euros. Quiero decir antes de todo esto que he querido reflexionar sobre todo este tema, he querido reflexionar sobre la subida de precios, sobre lo que se ha dicho por Twitter, sobre lo que se dijo en el directo de mangas y otras viñetas, y lo que se ha ido comentando después con respecto a todo este tema. Creo que es muy importante para todas las personas que tengan o quieran crearse una opinión sobre esto, que lean toda la información y que vean toda la información. Porque creo que es muy fácil influenciar a la gente dependiendo de lo que se dice y de lo que se comentan, y yo no quiero influenciar a nadie, solo quiero comentaros cuál es mi opinión al respecto, y me gustaría que en los comentarios fuéramos todos respetuosos con los comentarios que dejamos, con las opiniones que dejamos, porque al final cada uno tiene su propia opinión, y cada uno va a mirar por su parte personal sobre este tema. Yo os voy a comentar lo que me parece y lo que opino al respecto, y lo que a mí me condiciona esto personalmente en mi economía, en mi forma de ver la colección de manga. Y cada uno se tiene que crear la suya propia. Y para eso tenéis que leeros los tweets y también veros el vídeo de mangas y otras viñetas. Os recomiendo demasiado que veáis el vídeo, porque solamente leyendo tweets vais a ver muchísimo odio, información errónea, también información buena, también tweets muy buenos, pero creo que lo mejor es ver el vídeo, porque el editor la verdad es que dice muchísimas cosas muy interesantes, que hacen que entiendas mejor por qué la subida, por qué en este momento, y qué es lo que ha pasado para llegar a esta toma de decisiones, y también porque hay algunos comentarios, a mi modo de verlo, que están muy mal hechos, que hacen mucho daño tanto a sí mismo como editorial, y a nosotros como compradores de sus mangas. Creo que lo más importante de todo esto es que al final una editorial es una empresa, como empresa y como personas, a todos nos sube el nivel de vida cada año, y hay que verlo también desde esa perspectiva, desde la que a nosotros nos importa como personas individuales y también a ellos como empresa. Entonces, repito, 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 en ese vídeo de mangas y otras venidas se entiende súper bien cuáles son las razones, cómo ha cambiado el precio, ellos dan ejemplos claros, como el de Candy Candy, que salió, no sé si será en 2020, la primera impresión de Candy Candy, lo que cuesta y lo que está costando actualmente una reimpresión de Candy Candy en 2023, por lo que ahí vemos cómo han cambiado los precios de las cosas, de la edición, de la maquetación, de la traducción, imprenta, transporte, todo, ¿vale? Se ve claramente en ese ejemplo y en otros que va dando la editorial. Entonces es comprensible un poco cómo suben los precios. Personalmente, ya os lo he dicho, no me parece bien así esa información de repente, la que se dio en enero, cómo se soltó esa información, cómo suben de repente los precios y sobre todo cómo es eso, cómo que como consumidores vemos subir, 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 subir los precios y cómo las calidades siguen siendo las mismas, incluso a veces son malas, que no se corrigen, son erróneas, son maltratadas y que sigamos pagando el mismo precio. Creo que es uno de los debates más grandes que hay durante toda esta polémica, durante toda esta subida de precios y es que vamos a pagar 10 euros por las mismas ediciones o por incluso ediciones que no se merecen esos 10 euros porque tienen menos páginas, son super mangas, super finitos, no cumplen con un estándar básico que es que esté bien traducido, no reportadas las cosas, no mal las portadas y que incluso pues la publicidad que vaya a tener vaya a ser la misma, cero y nada. De verdad, os digo, hay comentarios en ese vídeo que a mí no me gustaron nada, como el de El Soyo no vende, como que te hagan entender que nosotros somos bastante culpables de lo que esté sucediendo actualmente. Cosas así, o sea, son algunos comentarios que no me gustaron nada, que están ahí, que me parecen horribles, sobre todo para un editorial que esté intentando convencerte de por qué están subiendo los precios. No me parece bien que tienes piedras hacia tus consumidores y que te tienes piedras hacia ti mismo cuando tienes gran cantidad de la demografía que estás tirándole mierda. Y creo que hasta ahí digamos toda la polémica. Para mí la verdad es que la subida de precio me parece muy fuerte, muy excesiva. A mí me va a costar muchísimo comprarme estas mangas que son a 10 euros o incluso otras editoriales que los están subiendo incluso más, 11 o 12 euros. Esas edicciones me van a costar muchísimo conseguirlas, comprarlas. Si quiero esas mangas me van a costar un mogollón. Pero creo que también una parte que es muy importante en todo este tema, en todo este sistema y que para mí está casi que a la par, casi, casi, casi no tanto, pero casi a la par, es la periodicidad que les van a dar a las obras. Porque siento que sí que tenemos bastante claro cómo va a ser el precio de los mangas que vamos a comprar, pero no la periodicidad. Por lo que me estás diciendo que hay obras que van a salir cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, cada año. Y en verdad no sé cómo me va a afectar eso a mí. Porque me parece muy fuerte que no sepamos qué es lo que va a salir el próximo mes. No me puedo hacer un plan de lo que va a salir el próximo mes, de lo que yo puedo comprar el próximo mes. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me organizo para ese momento, para ese sistema? O sea, empezamos el mes y de repente en días sé lo que va a ser, tengo que organizar todo, mis compras y demás. Eso es una de las cosas que más me está costando. O sea, sí, el precio evidentemente va por encima, pero la periodicidad siento que está rozando muchísimo eso. Yo actualmente os digo que tengo muchísimas obras que no sé cuál es su periodicidad. Hay editoriales que no te comunican nada sobre los mangas. Y ya no me estoy refiriendo solamente a Arechi, me estoy refiriendo a todas en general. Hay muchísimas editoriales que no sabes nunca cuándo va a salir un tomo nuevo, porque ya no cumplen la bimestralidad que decían, ni la mensualidad ni la trimestralidad. No cumplen ninguno de esos estándares que al principio nos habían comunicado. Y entiendo que puede ser porque no funcionen, pero necesitaríamos como que nos lo comunicaran mejor. La comunicación en redes sociales de algunos editoriales, de verdad, es pésima. Y puedo llegar a entender el problema que está sucediendo, que ellos están teniendo con Japón. Porque Milky nos lo comentó, en el manga de medianoche, y otros editoriales los han comentado un montón de veces. Estaban teniendo problemas para comunicarse con Japón, para que les acepten las cosas. Pero es que nosotros también estamos como con el culo al aire. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto dinero me voy a gastar en mayo? Porque ¿cuántas novedades van a salir? Y en junio, en julio... Porque hay editoriales que tienen planificado todos los mangas que van a salir hasta noviembre... Y otras no. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, no lo entiendo. Y que me entero a lo mejor dos días antes de que salgan en el tomo. Eso no puede ser. Eso no es posible, ¿vale? O sea, eso es una cosa que, como os digo, me parece del mismo nivel. Bueno, no al mismo. Un poco menos me molesta la felicidad de que el precio. Evidentemente el precio me va a molestar muchísimo más. Porque me parece inhumano ya pagar 10 euros por según qué tipo de obra. ¿Vale? Pero... Lo... Lo intento entender. Lo intento entender. ¿Vale? Lo intento entender. Yo lo intento entender. Lo que los demás intenten entenderme a mí, no. ¿Cómo he llevado todo esto a nivel personal? La verdad que os digo una cosa. Desde principios de año hasta este momento sí que hay una tónica general que yo he sentido. Y es que me siento desilusionada con lo que está pasando. Con lo que está pasando con los precios, con las periodicidades, con la falta de comunicación y con todo este tema. Siento que ya no solamente me cuesta muchísimo ir a comprarme mangas a leérmelos. También me está costando leerme los mangas que me compro. Y eso que cada vez me estoy comprando menos. Y también siento como la desgana, la desilusión de pedir obras. Y de que anuncien obras. Antes anunciaban una obra y me volvía súper loca. Fangirleaba un montón. Gritaba por Twitter. Gritaba en mi casa. Gritaba en Instagram. Gritaba en TikTok. Gritaba en todos lados. De que habían anunciado una obra que quería. Y ahora es como, ah, bien, sí. Se ha anunciado una obra que me gusta. Muy desilusionada. Porque también os digo una cosa. El cambio de los precios y de las periodicidades ha hecho en me y a mí en una cosa. En una cosa muy importante. Y es que ahora mismo solamente voy a comprarme obras que conozco. Que las conozco 100% o al 90%. Que me han hablado muy bien de ellas. Que sé que me van a gustar. Y no voy a tirar por obras que me llamen la atención por su sinopsis. Que antes de que anunciara la editorial no la conocía de nada. No voy a arriesgarme a comprarme obras que no conozco de antes. Muchísimos mangas en mi estantería. Que son unas obras que me encantan. Que yo me arriesgué en su momento a comprarlas. Y ya no voy a tener esa oportunidad en hacerlo con obras nuevas. Ya no voy a poder disfrutar de esa sensación de no conocer nada de la obra. De que sea sorpresa. De que me vaya a enamorar. Porque no me voy a arriesgar con ella. Y eso me da mucha pena. Mucha pena no poder arriesgarme en obras que no conozco. Porque me voy a perder muchísimas obras maravillosas en ese sentido. Ahora mismo solamente voy a comprar obras que conozco. Y eso es uno de los puntos importantes. Que he decidido. Voy a comprarme solamente los mangas que conozco. De todos los mangas que yo había apuntado. Por ejemplo que habían salido a la Unión C. Desde el Salón del Manga. He tachado muchísimas. Porque tenía claro que no podía con ellas. Fueron de la editorial que fueron. ¿Vale? Porque también esa es otra decisión que yo he tomado. Esa es una que he tomado hace muchísimos años. Y que voy a continuar con ella. Y es que me voy a comprar los mangas que me gustan. Al 100% que sea. Al 100% que me van a gustar. Y me va a dar igual la editorial que sea. Voy a comprar los mangas porque los quiero comprar. Voy a comprar las obras que yo quiero. Al final en esta estantería tienen que estar los mangas que quiero. Me da igual que sean de la editorial X o de la editorial Y. Evidentemente puede que tarden más o menos en llegar. Porque sean de la editorial X o de la editorial Y. ¿Vale? Porque no es lo mismo bajar 10 euros por un manga que 8. O 13 a 8. Por poner ejemplos. Porque hay muy pocos mangas que valgan 8 ahora mismo. Pero me entendéis ¿no? Pero sí que evidentemente voy a priorizar cosas por otras. Ese es el punto 3. He hecho una lista de prioridades de las obras que tengo actualmente. Y también de las obras que me gustaría empezar. Y os digo más. De las obras que quería empezar. He eliminado muchísimas. De las que todavía no han salido. Y he priorizado algunas que no me he comprado en su momento. Que debería empezar. Y que ahora mismo tengo muchas más ganas de empezar. Que las que van a salir nuevas. Quiero seguir con las obras que tengo aquí. Y hace un tiempo hice un vídeo en el que dejaba algunas obras paradas. Y eso también es una cosa que quiero, digamos, solucionar. Voy a intentar explicarme. Mi prioridad es seguir las obras que tengo empezadas en mi estantería. Que son las que más ultra me encantan. Y con esas obras que se me acaban. No voy a comenzar una obra nueva. Que sería lo normal, lo común. Sino que voy a recuperar una obra que tenga pendiente mi estantería. Que hace tiempo que no siga. O que haya dejado parada por motivo X. Sí que tengo claro, como os dije, que no estoy muy ilusionada con el manga actualmente. Con comprar muchas mangas. Pero que voy a seguir en esto. No, esto no es una despedida ni nada por el estilo. No voy a dejar de comprar manga ni nada por el estilo. Pero sí que me siento desilusionada con el precio, con el cambio y con todo eso. Sí que os digo una cosa. Esto hay una cosa que me ha enseñado. Y es que hay algunas mangas que si quiero me las voy a comprar en inglés antes, desde que los anuncien. Porque estoy cansada de esperar por obras que me han tratado mal. Que me van a tardar millones de años en publicar aunque estén ya finalizadas. Y que les han dado un mal trato. Y que eso va a hacer que seguramente no publiquen el resto de obras de esta autora en España. Y eso me molesta. Muchísimo. De verdad, me duele, me molesta y me da mucha rabia. Como os digo, si lo van a sacar en inglés antes, me lo compro. Estoy pensando muy fuertemente en comprarme Sakura Saku en inglés. Porque no hay ninguna editorial que me la vaya a traer con lo que Iosaki Saka ha sido para este país. De verdad. En fin. Corramos un tupido de la. Y vamos a acabar con esto. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión. Con respeto sobre todos estos temas. Precios, privacidades y vuestra situación personal con respecto a toda esta polémica. ¿Qué vais a hacer ahora con los mangas? No quiero que no os perdáis ningún precio de vídeo que se van subiendo. Dale a la camioneta para que tus notificaciones cada vez que se sube un nuevo vídeo. También os recomiendo que os me sigáis en todas las redes sociales que están en la cajita de información para que no os perdáis ninguna de las novedades del canal, de los contenidos que hacemos por esas redes, de las reseñitas, de los mangas, de estas polémicas y mis fangirleos o mis problemas con este tipo de cosas. Todo, 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 todo está antes en esas redes sociales. Y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal. Y también, algún que otros días se suben shorts también a las 7 de la tarde en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!